Murilista soy, oh juventud, que alborotás la barriada de un mar. Murilista soy, con mi estilo canún, canto mi beso coral. Murilista soy, oh juventud, es de Ticabás, soy el murilista habitual. Murilista soy, oh juventud, soy el murilista habitual. Seré Gardel y Julio Sosa, seré Nochetiz y Tarrosa, así canto y doy que hablar. Y al entonar mi despedida, sabrán que en ella va mi vida, con mi mueca y mi disfraz.